Juvenil, victoria entonces Cuando vamos a ver las mejores imágenes que dejó este compromiso Así lo iba a intentar Ocotal por medio de Sánchez Llegaba después un nuevo centro en el cual terminaba anotando Osman Sánchez, pero cometía falta, aquí salía mal el guardameta Aunque después le dio todavía la oportunidad, todavía se le dio la chance de llegar a meter el manotazo Contenía nuevo disparo, Castillo se animaba el equipo de Juventus Este fue la última jugada del primer tiempo, un cabezazo en este caso de Cristian Roque Ya para la segunda parte le anulaban un gol a Fernando Parrales por posición prohibida Atento estaba el asistente Este cabezazo de Ken Erpozo que se fue desviado De pura suerte Andy Chou se terminaba encontrando la pelota tras el cabezazo de Gerald Figueroa Esta jugada que la terminó cortando Ken Erpozo le mostraron la cartulina María Lo intentó de tiro libre Valverde, no se le dio el día de hoy Y después se fue amonestado ahí Urcullo Aquí el disparo que es controlado por parte del Tajadita Castillo Llegaba Parrales para imponerse Y el único gol del compromiso lo iba a terminar marcando Juventus Aquí un nuevo cabezazo en el cual Castillo controla Y con complicidad del guardameta Héctor Murillo marcó el único gol del compromiso El minuto 74 El portero por ahí comete el error Después seguía Loco Después seguía atacando el equipo de los pibes Aquí tenía esta chance Hernández que se lo lamentaba O con tal no bajaba los brazos Seguía intentando con un disparo de media distancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!